El comité organizador del circuito de pesca deportiva denominado Aguas Profundas informó que el torneo internacional de Marlin y Atún que debía celebrarse los días 7 y 8 de julio ha sido pospuesto debido a factores climatológicos. Ahora se realizará los días 13, 14 y 15 de julio. Este certamen será selectivo para el campeonato nacional Big Game Trolling, así lo informó el representante de la Federación Internacional de Pesca Deportiva en Veracruz, Ángel Luis Requejo. Clasificatorio para el torneo Big Game Trolling, que es a nivel nacional, en ese nacional los campeones van al mundial, que ya han tenido equipos de Veracruz participando y haciendo muy buenos resultados en los torneos de Brasil y de Francia. Y sí, efectivamente, esa es la expectativa. El que gane este torneo se invita al nacional. Cabe señalar que en este certamen de pesca deportiva en el litoral veracruzano estarán participando competidores de Coatzacoalcos, Teco Lutla, San Rafael, Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora, Veracruz Puerto y el municipio de Boca del Río. Giovanni Morón, RTV, Más Deportes. Gonzalez, Más Deportes.